hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a aprender a declarar el plan de una microempresa que tiene trabajadores afiliados al sys bueno no olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo pues bien ahora sí nos vamos al pt plame en esta ocasión vamos a declarar el pt plame de una empresa acreditada como microempresa en el rem ip que tiene trabajadores afiliados al sistema integral de salud ingresamos al pt plame con nuestra clave sol ahora sí creamos un nuevo periodo en este caso nos tocaría el periodo de mayo ya saben que para las microempresas desde el periodo mayo 2018 la remuneración mínima vital es 930 bueno ejecutamos para las sincronizas del registro con el pt plame cabe indicar que sólo las microempresas acreditadas como tal en el remite pueden tener trabajadores afiliados al sis ahora sí vamos a copiar la información del periodo de abril al periodo mayo luego clicamos en el icono de modificar pero en el periodo en el periodo mayo nos vamos a detalle de declaración si se fijan no está llenado las horas elaboradas en ninguno de los trabajadores esta información lo vamos a importar desde un archivo plan en este caso tenemos chivos planos uno de jornada y otro de remuneración ahora sí termina el proceso de importación y nos fijamos las horas elaboradas en los trabajadores ahora sí vamos a importar la el detalle de las remuneraciones si se fijan tenemos en la columna de ingresos diferentes importes antes de la importación y el sis lo vamos a llenar en esta casilla 0 811 el cual también se va a importar desde el archivo plano y él y este archivo plano es el que tiene la extensión rem ahora sí ya tenemos la información de los ingresos y así como los aportes del trabajador y como aportes del empleador que en este caso vienen a ser el aporte al sistema integral de salud que lo vamos a encontrar en la pestaña tributos y aportes y en la casilla 0 811 el cual también podemos ingresar lo manualmente eso sería en cuanto a los trabajadores y si en este periodo también tenemos recibos por honorarios por declarar también tenemos que ingresar lo primero que hacemos ingresamos el truck grabamos y seguidamente ingresamos el detalle del recibo por honorario o los recibos por honorario emitidos en este periodo grabamos y si tenemos algún otro honorario de esta persona clicamos en nuevo e ingresamos el siguiente recibo por honorarios el siguiente recibo por honorarios o el detalle de este recibo el cual comprende serie número fecha de emisión fecha de pago importe y si aplica retención de cuarta categoría o no en este caso seleccionamos no y grabamos ahora si nos vamos a la pestaña de determinación de la deuda en el cual nos muestra los tributos a pagar que en este caso sería el sistema nacional de pensiones renta de quinta 0 y renta de cuarta 0 si se han dado cuenta no nos muestra el salud porque todos los trabajadores de esta empresa están afiliados al sistema integral de salud sis ahora si grabamos primero validamos y luego procedemos a grabar entonces en este periodo solo tendríamos que pagar sistema nacional de pensiones y en cuanto a salud ya sabemos que los trabajadores están afiliados al sis y este tributo o este importe se paga de otra forma para pagar este importe nos vamos al el enlace del sis de microempresas buscamos en google ingresamos al primer resultado y luego clicamos en acceder a ver cuotas pendientes de pago en esta ventana ingresamos el RUC de la empresa y la clave normalmente la clave es el DNI del representante legal de la empresa y esta clave nos lo proporciona sis después de una semana de haber inscrito a nuestros trabajadores a este sistema ahora si si se fijan solo tenemos dos opciones que son cuotas por pagar y salir clicamos en cuotas por pagar y nos va a mostrar el detalle de los trabajadores afiliados en el cual también nos muestra la fecha de inicio y vencimiento de que cubre el seguro y el importe y el importe que comprende para ir a pagar el sis necesitamos imprimir esta ventana y luego ir al banco de la nación pues bien eso sería todo por este video espero les haya servido de ayuda y bueno nos estamos viendo en un próximo video